Este es un mini mall en Cusco, Perú, el Imperial Plaza y dice ahí también aparte Cinerama Sony Digital Cinema 4K. Es un mall en Cusco para cusqueños. Acá no hay turismo, acá es todo algo, es digamos un oasis de algo que no es turístico en el Cusco. Es un mall chiquito, por eso el título de este video es un mini mall, porque también hay mini malls. Yo creo que esto puede ser posible en una ciudad donde hay una buena cantidad de dinero. Y digamos, también existen malls grandes. Empieza a haber, en vez de haber galerías, ha modernizado todo este local. Mira, con su buen ascensor, con sus buenas escaleras mecánicas y toda una serie de cosas que hay en los grandes malls. Mira usted, acá tiene este tema inclusive, esta es la realidad virtual, ¿verdad? Escúcheme, ¿cuánto vale la realidad virtual? 8 soles, 2 por 15. 2 por 15, 2 personas por 15 soles, ¿cuánto tiempo? 10 minutos. 10 minutos, perfecto. 5 a 10, la mitad, ¿cómo es esto? Bueno, entonces ahora vamos a ver una serie de negocios, por supuesto, de diferentes rotaciones. Aquí vamos a ver cigarrillos electrónicos. Caballero, ¿cómo está? ¿Todo bien? Están, qué bueno, están unos escondidos están ellos ahí. ¿Qué estarán fumando? Bueno, no importa. Y acá hay un tema de una farmacia, perdón, farmacia, uñas alquílicas. ¿Ve? O sea, hay negocios que no tienen tanto movimiento. Miren, bien curioso, miren las fachadas de los negocios, miren cómo son. Acá hay otra tiendita, ¿no? Cielo Cusqueño, dice línea ecológica, acá hay otra tiendita de ropa. Y acá hay una peluquería, muy curioso. Y es el mall taquillero, como dirían en Chile, porque usted está viendo a la gente bien taquilla. Y en la entrada al cine, más taquilla todavía. En Perú, taquilla, esto es taquilla en Perú. Y en Chile, eso es taquilla. Si no sabe, se ha jodido. Tiene que ir a Chile, güey, que yo. Para que sepa lo que es taquilla. Y ahí dice Fresh Society. Miren ustedes, las marcas y las banderitas. Caballero, ¿cómo está usted? Tenemos buenos fresos. Epa, escúcheme, quiero hacer una consulta. ¿Por qué usted ha puesto aquí la bandera del orgullo al costado de Fresh Society? Claro, no, profesor, no, pero esa bandera es el de aguantinsulio. ¿Ah, no es la bandera gay? No, esa es la bandera del aguantinsulio. Ah, ok, bueno. Pero igualito, aquí somos en pasea, aquí entendemos a todas las personas. No importa es que ya se sientan bien. Eso, por supuesto, no importa. No importa de la raza y dónde vendrán. Porque debería de poner una de Pusco y la otra de Perú. Para que cuando ponen arriba, ahí, ah, perfecto. Muy bien. Y faltan los colores bolivarianos. Claro, también. También. Claro, mucho espacio. Ok, muy bien, no importa. Perfecto. Listo, que estén bien. Los esperamos para arriba en la dirección. Por supuesto. Estamos en el Centro Comercial Imperial Plaza, aquí en la 111. Acá los esperamos. Primer piso, el video es exclusivo del Centro Comercial. Sí, exclusivo. Roberto Viajero. Roberto Viajero. Pero lo vas a poner. ¿Por qué no lo voy a poner? En el Centro Comercial Imperial Plaza, aquí en la 111. No, aquí en la 111. No, aquí en la 111. Perfecto, gracias. Chao, nos vemos. Cuídate, muy bien. Muy bien. Roberto Viajero. Uno de los pocos venezolanos, muchachos, trabajadores que han tenido que emigrar de este país. Y una peluquería también. Y el cine, mira, se arrepiente y son creo que las 2 de la tarde. Y el cine está ahí en el sitio de gente. Muy bien. Y acá hay una tienda, miren, estas típicas tiendas de peluches. Y, mira, la tienda colasa. Mira, 7 soles vale el cine y 10 soles los feriados y los días de semana. Como que 2 dólares nada más. Todavía. Y ahí se ven, se las entran. Mira, la colasa vale el cine. Wow. ¿Son gratis las entradas? Sí. Ah. Son gratis. Pareciera que fuera gratis estar allí en el sitio de gente. Ok. Entonces, ahora viene ese tema que es mucho acá en el Perú. Hay mucha afición. Que todo ese tema de los animes y todo. Que está por todas partes. Donde usted puede comprar sus cositas para el cosplay. Por supuestamente. Y ahora vamos a subir al segundo piso. Tenemos cuenta del buen ascensor panorámico. Mire usted. Todo lo han acondicionado. No estamos en pleno centro, centro de Cusco. Pero te diría yo que unas 4 cuadras o 5 cuadras. ¿Ya? Estamos cerca de la avenida Sol. Y es un centro comercial enfocado principalmente a los cusqueños. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, yo entro y le miro con una cara como. Hola. ¿Cómo están? Y la gente me queda mirando así. Bueno, acá sí hay barberías. Muchas barberías. ¿Ya? Muy buenas hechos de paso. ¿No? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ves? Todo este tema de las peluquerías es un tema a nivel nacional. Las barberías. Peluquerías para hombre. Que antes no había. Eso yo creo que es el legado venezolano en el Perú. Más de uno me va a decir. No, antes había. Yo no veía tantas. No sé. ¿O será que yo no vivía acá? Quizás eso. Bueno. Aquí hay más tiendas y negocios. Pero miren, chiquitititas esas tiendas. Mira qué loco. ¿Cuánto costarán los alquileres? Mira, ¿ves? Son chiquitititas. Los chinos chiquititos que venden. Esto miren todo lo que es jugo mágico. Alicina. ¿No? Wow. Claro, no necesitas más. Tú sabes que acá hay jugos mágicos. Y en Cusco, si tú quieres conseguir jugos mágicos para los cusqueños. Por supuesto, son productos, como yo les vuelvo a repetir, para personas locales. ¿Ya? Acá no hay ningún tema turístico. Puede ser que haya un poquito. Puede ser que algún gringo se venga y, uy, compre algo de esto para su perrito. No sé. Algo de ese tipo. Pero no. Los productos que venden son locales. Y acá miren este Imperial Security. Y en la pantalla de allá nos vemos. Hola. Muy bien. Vichas zapatillas. Acá hay un negocio que se ha cerrado porque hay un averío de refrigerio. Y aquí está el tema de los matrimonios. Mira, acá han puesto una persona para que no entre. En la misma puerta deben haber salido. Nunca había visto. Ponen un maniquí para que nadie entre. Y ahí sigue la colaza para el cine. Y hay un tercer piso que lo visitaremos en este segundo. Pero antes de ver esta señorita, mire usted qué rara. Con unas cosas plateadas en la cabeza. Último piso y nos refiere algo que dice Quantum, realidad virtual. May, acá hay eso. Este. ¿Cómo se llama esto? Vienes, se cuelgas, se cuelgas. Coges uno de estos antifases colgados y ves ahí la realidad virtual. Puedes caminar y todo. Y todo el mundo te ve. Qué loco. Bueno, en este piso no hay nadie. Señora, una preguntita. ¿Qué cosa es esto? Es para ver con la realidad virtual. Es ven como con los lentes. Lentes. Ah, bueno. Cosas que no imagina. ¿Y usted ha hecho, señora, eso? Tengo miedo. Yo decía, le voy a preguntar. ¿Le llama la curiosidad? No, sí me llama. Ah, ya. Pero yo digo, no, un poquito como su presa. ¿Del corazón? No, no pasa. Si vive, está en Cusco, en la altura ya. Eso no es nada. Listo, señora, gracias. Ya la altura es suficiente. Y volvemos a ver la bandera de Cusco. Muy orgulloso. No, eso es bien curioso. Yo creo que la última vez hace un tiempo, yo vi que había salido un grupo de gente en Cusco, no sé quién es, a quejarse, ya, imagínate, a quejarse que por qué los gays se habían ocupado la bandera, la bandera por todos los, pero acuérdense, el celeste es el Tahuantinsuyo. Y habían salido quecharse, pero yo no Tahuantinsuyo, en ninguna ciudad del mundo vamos a ver tantas banderas como en el Cusco. Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo. Pese que la señorita que está aquí es de Venezuela, ¿o me equivoco? ¿Y usted? De Lima. De Lima, muy bueno, yo también. Yo leo la mente, ¿ves? No estoy tuve de chequeada de Venezuela también. Muy bien, entonces, se quejaron ellos de que los gays, así, los gays han agarrado nuestra bandera y salió todo un tema, y creo que no sé, creo que hicieron gastar una marcha aquí en el Cusco, no sé. Pero, por supuesto, o sea, ahora, yo no sé si eso hace de que ahora yo vea banderas por todas partes, porque no hay ninguna otra ciudad de todo el Perú que te pongan en Arequipa. Mira, que Arequipa son bien recontra, este, mismos mexicanos, así, patriotas, que es lo primero, Arequipa, Arequipa, primero México, así. Y yo creo, ahí no he visto tanto la bandera de ellos, que lo reconozco, por supuesto, porque es una bandera guinda, muy bonita, preciosa. Pero no, yo creo que es por dar la contra. Pero, en todo caso, es sabido que el Imperio de los Incas no tuvo bandera, no hubo una bandera, digamos, en su historia, sino es un invento posterior en honor por el arcoíris y qué sé yo, más nada. Entonces, digamos que nunca va a tener una fuerza, esa queja tan grande, porque también es algo nuevo, ¿no? O sea, nadie quitó a nadie, por así decirlo. Y ahora llegamos al último piso, ya para despedirnos, donde vemos juegos para todas las edades. Es todo un piso lleno de entretenimiento, al mejor estilo hacia, hola, ahí está, para recoger las cositas. ¿Cómo estás? No, es todo un tema, sí, acá está el... Pero parece que el ascensor no está funcionando. Mira, ascensor de mantenimiento, disculpe las molestias, estamos trabajando para brindar el mejor servicio. ¿A dónde están trabajando? Mentira, hace días que está desacenado. Bueno, ahí está todo el tipo de juegos, hay variado, de hecho se pasa una gran inversión, por supuesto, para llevar entretenimiento a los viajantes, también. Y miren, estoy para pasar un tratado de un vacilón y hay su food court, por supuesto, en el último piso, donde vamos a ver un food court que tiene una serie de negocios. Mira usted, dice, punto caliente, siempre recién hecho. Ahí está, miren usted. Un, eh, eso no sé, la vale, será... No, 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 digo, no has hecho mal tu logo, compadre. ¿Cómo se llama tu negocio? Liale. No lo entiendo. Liale. Qué difícil, ¿por qué buscaron un nombre tan complicado? Porque no se entiende. Heladería, snack, Liale. Maldia, gracias. Y acá hay otro negocio, mira, ves, disfrutas Frozen. Son, es como un mall, mini-mola, es un mall bien particular, señores, de hecho se paso. Antropológicamente un paraíso. Y ahí, por supuesto, son todas las banderitas, miren, de cuántos países. No, no se ve muy bien acá porque son poquito oscuros, pero ahí hay banderas de todos los países. De muchos países. Y acá está el food court con mesitas de madera. Y acá hay un tema de que dice, mira, made cafe. Y es un tema como japonés, man. Wow, qué locura. Qué locura. Estamos en un centro comercial único, diría yo. Este es para toda la gente que le encanta, señores. ¿Le gusta la comida japonesa? Muy bien, o están por el internet. Vamos a pedir ahí su comida. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Shifa o comida japonesa? Japonesa, de hecho. Muy bien. Listo, gracias. A la japonesa le gusta más ahora. Ahora los peruanos están con la novelería de la comida japonesa. Y ahí hay un Goku gigante. Y ahí está de nuevo Mr. Brosser con las banderas del Tahuantinsuyo, el costón. Muy bien, muy orgullosos. Una preguntita, caballero. ¿Por qué ponen la bandera del Tahuantinsuyo por todos lados? No sabría decirme. No sabrías decirme. Ah. Claro. Ah, por las fiestas hay que estar a todas partes. Listo, mamita. Muchísimas gracias. Usted valió un Perú. Oh, no importa. Perfecto. Muchas gracias. ¿Es tan fácil quedarle bien a la gente y ser buena onda? Las nuevas generaciones no entienden y se cruzan a la cámara. Gracias. El día que me rompan la cámara, ahí ustedes me la van a comprar, ¿ya? Voy a pedir una colecta para que me la paguen ustedes, ¿ya? ¿Puedo? Esto que está acá es el plato peruano por excelencia, pero no de Cusco. Es más de la costa, de la ciudad de Lima, que es la causa rellena, que es mi favorito. Y miren ustedes las pisitas, parecen de juguetes. Y la cola real, en primera fila, ahí está el Footcourt. Mira, muy curioso. Y ahí con su tema de su televisión, por supuesto. Y ahí están haciendo un anuncio, dice, mototaxi, auge caída de fuerza popular. Muy bien. Entonces vamos a ver la filma de acá desde arriba para que usted vea ya la salida de este mini mall en Cusco. Muy divertido, muy original, sobre todo. Y bueno, como yo siempre les digo en todos los videos, me despido y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bueno, hay que agregar, ¿eh? Esta vaina. Al final, no existe escaleras mecánicas de bajada. Tienes que bajar por estas escaleras, porque las otras son solamente para que subas. Cuando bajan los paquetes ya no te ofrecen facilidades.